Viajando a Numbar Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe Cuéntenme Soyun Me gusta Soyun, es bueno, buen personaje Ah, que pedo Se puso de este El tanque como Reaper Que onda Que raro Estamos juntos en esto Todos Angel se unió la parte de adelante, pero 5 4 3 2 1 Se aproximan enemigos Defiendo el objetivo A Prepárense Reciba esto Hola No fue uno de Uno de Genji creo, ¿no? Cargas, hola Ya como Reaper Me quedé como atrabado No vas a caer Gracias Claro, bro Vale, verga Vale, verga No sé, la neta No sé dónde estén los packs de cura de la neta Ahora luego me atrarían No, no, no Era muy arreglada esa ulti, de verdad Era muy arreglada esa ulti en ese momento No, no ¿No? No Puta zorra, güey Puta zorra, güey ¿Cuál es su nombre? Esa matriz no sirve de nada, güey Osea, cuando pone la matriz para parar el... El arras vargasos del Maui, no sirve de nada, creo Esa es mi objetivo Vale, verga güey Es la hora de la verdad Pérdaro güey, por qué no le puso la matriz a esta pinche vieja güey ¿La mató? Puto perro güey, lo salvaron, hijo de perra Pérdaro güey, por qué no le puso la matriz a esta pinche Muy bueno El equipo es destinado, tendríamos tiempo para un descanso Acá tenemos sobrevida, exacto es la ulti de la... Rigi, verdad? Creo que sí Papapapam, pam, parapapam, pam ¿Llegó? Vale, perfecto Esta ulti es súper arriesgada, brother Vamos, verga, el pinche maui güey Delante el maui, bro ¡Pérdaro! 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 Hola, hola, ¿por qué te estás haciendo? ¡Pérdaro! 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 Recalculando ¡Estoy en racha! ¡Pérdaro! 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 Vamo, weineta, esta es una puta estupidez, zeos ¡Que apagó el punto control de mierda, wei! No me puedo quedar yo en la puta ulti Despertamos mi ulti creo Me libera Me libera Perdona Buena ultimisius No pasa nada Wey que puta mala suerte Si el control no se hubiera apagado Todavía hubiéramos ganado aqui Si yo creo que si porque no se hubiera apagado Y hubiéramos podido aguantar Pero es que me mataron y luego mataron a otros reyes Ya luego Pero yo creo que si aguantábamos todos Alejen a esos noobs de la carga O es que uno menos siempre va a ser un dolor de huevos antes que su noveno siempre va a ser un dolor de huevos Agrúpense aqui Pam 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 Puedo llevarse a mi guardia Ufff Desestabiliz No podemos dejar que sigan avanzando Son de seguida en las cerdas Me das putas a rae Tira a una la Kiriko, tu que mal pedo Me metes mucho hijo, no le sabes No le sabes, el maui eh, la neta, me esta mamando Creo que hay una escurita, no creo Esa perra de hoy, esa ELEMENTO HACIL DETECTADO ELEMENTO HACIL DETECTADO ELEMENTO HACIL DETECTADO ELEMENTO HACIL DETECTADO